Yo soy loco cuando lo muevas y tú encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así, tú encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se terminamos dando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueves, monta' conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos de mi el cole a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Ay, qué rico lo mueves, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueves así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, como bandida lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí, mamá Cuando te mueves así, el curso se me acelera Y me puedo morir de una y mil maneras Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueves así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, Justin Quilamame, Chimbala, Zion y Lennox, Big One El productor de oro, Baby MC Y esto pa' que lo bailes, Puerto Rico RD y el mundo entero